El hipo en los perros puede ser repentino o continuado, y aunque en la mayoría de las veces es completamente inofensivo, en algunos casos será necesario recurrir al veterinario. A continuación hablaré de las causas más comunes que provocan el hipo de tu peludito y de qué forma podrías detenerlo. Que un perro tenga hipo es algo muy normal y solo debería ser motivo de preocupación en aquellos casos en que se manifiesta muy seguido, siendo una alerta de algún problema de salud secundario. Es más frecuente en perros cachorros y en las razas pequeñas, pero también puede estar presente en razas más grandes. El hipo suele presentarse con mayor frecuencia en los peluditos que comen de forma rápida y sin apenas masticar. También podría aparecer tras una ingesta de agua en la que se acumule mucho aire en el estómago o después de una alimentación muy pesada. A veces el hipo en los perros puede estar anunciando la intoxicación ocasionada por el consumo de algún alimento dañino. Por ejemplo, el chocolate, el alcohol, el picante o cualquier alimento dañino para la especie canina podría desencadenar un ataque de hipo en un peludito. Aquellas situaciones positivas o negativas que provocan estrés en un peludito también suelen desencadenar cuadros de hipo. Esto pudiera ocurrir por ejemplo al recibir un regaño o en la emoción de percibir que su dueño lo sacará de paseo. El hipo pudiera estar presente en aquellos peluditos que sufren cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, si después de permanecer por buen tiempo en una habitación con calefacción o aire acondicionado, saliera hacia un ambiente de temperatura opuesta. El hipo también puede ser un anuncio de que algo no anda bien con la salud del peludito. Por tanto, en aquellos casos en que el hipo aparece de forma frecuente y dura más de lo normal, se debe acudir al veterinario para descartar la existencia de trastornos metabólicos, tumores o enfermedades del sistema nervioso central. Aunque el hipo como tal es totalmente inofensivo y desaparece por sí solo, no es menos cierto que se trata de una condición incómoda para el animalito, por lo que podrías intentar alguna de las soluciones para que tu perro deje de hipar. Brindarle a tu perro algo de comer o de beber ayudará a que cambie su respiración y seguramente el hipo desaparecerá. Eso sí, no le obligues a comer o a beber nada si no le apetece hacerlo. Un cambio de actividad también es muy útil para terminar con el incómodo reflejo del animalito. Por ejemplo, practicar algún juego o salir a pasear ayudarán a que cambie su respiración y detendrá el hipo. También un masaje en el pecho del peludito será ideal para relajarlo y conseguir que poco a poco vaya desapareciendo la molesta condición.